Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso De momento dar La primera bala en la cabeza Vamos a repasar como va 7-0-1 Con un 50% de Gensot Y ahora mismo va con la Deagle Intentando también hacer Bunnyhop Vamos a ver como se plantea la ronda Porque es una situación complicada 3-3 Está avanzando por corta Sin miedo le disparan de este conector Se acaba de dar cuenta Y sus compañeros están en palacio Por lo tanto lo que debería hacer Es ir a la bomba de A Ahora va a haber uno en conector Ha esperado a darle el disparo No ha sido cabeza, estaba tocado Y bueno Los CTs van a ir hacia la bomba de B Lo que no saben los antiterroristas Es que están plantando en la bomba de A Él aguantando aquí en corta El fake ha sido increíble Porque cuando le han visto Han pensado que iba Hacia la bomba de B Pero al contrario Han ido hacia la de A ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis disfrutando de esta Major? Hoy es un día intenso Bueno, cuando veáis este vídeo Ya se habrá jugado el partido del 0-3 Que ha ganado Cloud9 Menos mal Sufriendo mucho contra Moon Strike O sea, ha sido una auténtica locura Se la ha oído, eh A este se la ha oído Lo hace bastante bien Está yendo a OneTap Pero no se lo CT Parecen un poco Bastante malillos, ¿no? Saben que hay uno debajo Uy, ahí creo que he visto un poco de Wallhack, eh Porque si os habéis dado cuenta El CT se estaba desplazando Mmm Uy, el Wallhack, eh O sea, realmente los CTs son malos Y pensaba que lo que estaba haciendo Es colocar la mira y demás Pero... Ojo, eh Ojo, vamos a ver ahora cómo lo hace Porque al de abajo Ahí he visto algo raro No sé si compartirla de mi opinión Y bueno, también, eh Cuando estoy grabando este vídeo Se está disfrutando el NaviNip Que está bastante igualado Bueno, vale Ahí no hay nadie Uy, se está metiendo unas balas increíbles Mata al primero Es que creo que tiene Wallhack por... ¡Uy! Ahí no le ve Mata al segundo ¡Atención! Nadie ha cogido al bot Bueno, Mask Ha cogido al bot Pero le ha liado bastante Está cazando hackers Es tan interesante De hecho, vengo a proponeros una cosa Chicos y chicas Después voy a hablar de la mayor ¿Creéis que debería subir el cazando hackers Menos de lo normal Y traeros Madre mía Y traeros Repeticiones A lo mejor que estén más buscadas Porque lo que haría sería Hacer un montón de repeticiones Y elegir las mejores de las tres No sé si os está gustando ya Tanto el cazando hackers O muchísimos capítulos Es completamente entendible Pero yo pienso que A lo mejor Debería darle un descanso a esta serie Pero sé que a mucha gente Le encanta que esto sea el domingo Fijaros que Que me huele súper mal ¿Habéis visto cómo Ha aguantado ahí en esa zona? Parecía que iba a rushear Ha aguantado Pero es que los CT son... O sea Soy sincero Pienso que este tío va cargado Pero es que los CT son tan malos Que no se puede ni comprobar Como veis aguanta el disparo No sé tío Es que... Va para CT De repente tira para corta Yo ahí metería Wal-Ban Ahí se puede meter Wal-Ban Perfectamente Es que los CT son muy malos Dentro de lo poco que hemos visto Es complicado decir Si esta persona va cargada Como digo yo creo que sí Pero no lo puedo asegurar Al 100% Deja fijaros O sea Ahí son los CT Lo que tiene la culpa Son muy malos Pero son tremendamente malos Y ahora mira Es que fallan muchas balas Hay otro en CT Y le da también la bala tío No sé ¿Qué pensáis vosotros tío? ¿Qué pensáis? Complicado eh Complicado porque Como los CT son tan malos No lo puedo asegurar 100% Él está mirando Todas las esquinas Aunque creo que lo está haciendo Demasiado rápido Sabiendo que no hay nadie A ver como lo hace ahora Ahí tiene a todos Fijaros En Fetia son vos Todos los del otro equipo Son vos Solo hay uno que está jugando No sé si se han ido Porque pensaba que este tío Ha cargado 76% de Fetia Es muy elevado Pero es que lo puede dar Perfectamente chicos Y las cosas como son A uno Dos Voy a decir que no Aunque Aunque Tengo la sensación De que sí Decídmelo en los comentarios Por favor Decídme si lleva algo ¿Habéis visto como mira A sitios random Donde no hay nadie? No sé tío Yo sí pienso Que lo lleva Ah Pero como no estoy Totalmente seguro Es que si los CT Nos hubieran dado Un poquito más de juego Lo hubiera dado Que sí Pues lo dicho chicos Este vídeo será muy importante Para saber si queréis Esta serie Todos las semanas O si preferís Que la de un descanso Y la haga Entre semana y semana Yo creo que si llegamos O sea si Lo haría como cada dos semanas O algo así Si llegamos a 5.000 likes Entenderé que sí queréis Esta serie Todos los días Y bueno Como siempre Cuando hay Major Me encanta traeros Paquetes souvenir En este caso Os he traído 9 De inferno Armager os interesa Que los toque Por supuesto Esta MP7 Fade sería increíble Algunas de las rosas También El AK La P250 Me encantaría probarla El resto Me La MP5 Para sortearos alguna Podría también estar Muy muy interesante Así que vamos a abrir 3 ¡No! ¡Hala! ¡Qué putada! Eso me Me ha dolido muchísimo ¿Eh? ¡Qué puto dolor de huevos Ha sido eso! Chavales El juego no nos quiere El juego no nos quiere Qué puta locura Acabamos de vivir ¿Eh? Qué puta locura Acabamos de vivir Vamos a por el siguiente sospechoso No me lo creo Tío Fuck Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De Overpass Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso Muy extraño Ver Overpass En esta serie Y por eso Quiero Como darle un retoque A esta serie En este caso Hoy Estoy mirando Un montón De sospechosos Para traeros cosas Que no estáis acostumbrados Para traeros Hackers Que no sean tan cantosos Para traeros No sé Quiero darle una vuelta A esta serie Porque pienso Que ayuda a la comunidad Que está muy bien Pero deberíamos darle Una vuelta Y hacerla mejor Así que bueno Le voy a dar cámara rápida Porque de momento No parece que haya nada Eso sí El terrorista justo Está entrando Esa granada Muy bien timeada Demasiado bien timeada Y le mete esa bala Ronda para el equipo Antiterrorista Sigamos viendo En este mapa Le voy a dar seguramente Mucha cámara rápida Motivo chicos y chicas Es un mapa Bastante grande Y si los terroristas Son muy pesados Puede durar Esta Esta repetición Bastante tiempo Así que nada Por cierto No sé si habéis visto El nuevo spot Que suele usar La gente en overpass Que es Siendo CT Subirse a esta zona Que estáis viendo A continuación Es un spot Bastante Bastante bueno Porque no se le espera A los terroristas A la hora De atacar Además te cubre el cartel Muy muy interesante Me da que tiene Wackack tío Pero muy bestia Uf Vaya Corcon Le acaban de meter Pero igualmente Ronda para el equipo Antiterrorista Atención aquí eh Le mete la bala Uf Ojo a este tío Con el scout eh Interesante también Que siga con el scout En lugar de usar Otras armas Vale Sabe que tiene Uno más aquí Y sabe que va a estar Eso está claro Que va a estar por ahí Suelta Suelta el disparo Como muy pronto ¿No? Hace prefire Con la scout Muy descarado Vale Vamos a ver Cómo lo gestiona Ahora la ronda Está cubriendo La zona de globos Yo haría exactamente Lo mismo Pero están atacando La bomba de larga Ahí ha oído a uno Le suelta la balita Da otro Y si os digo Que creo que tiene La movida esa Que cuando la mira Está en el cuerpo Es que los disparos Que suelta Son muy bestias eh Podría llevar el ¿Cómo los llama la gente? El Silent Shot O algo así No sé cómo se llaman Los hacks Hay veces que Os juro por Dios Que me dan ganas De estudiar los hacks Para traeros también Evidentemente Una serie más completa Pero Uff Si encima voy enseñando Los hacks que utilizan A lo mejor Ahora doy a pie A que gente Quiera utilizarlos Tampoco sé Cómo veis esto Vosotros Este tío lleva Warhammer O sea No sé Ahí ha soltado Bala justo al tío Le ha dejado Hiper reventado Vamos a ver Cómo gestiona Ahora la ronda Porque es muy Complicada para él Bueno 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 A ver Se puede hacer Pero es muy cantoso Tío Justo cuando Va el de larga Es que suelta No sé Yo creo que tiene Warhack O sea Lo digo sin miedo Las granadas Bien timeadas Cómo se está moviendo Estáis viendo esto Como Por cierto Ahora se ve como Lagueado Se está viendo Como lagueado Ahora O sea No es el ordenador Como estáis viendo Va bien de FPS Es la repetición La que va mal No sé si el servidor Este de repente Y va mal Fijaros Ese tío haciendo Bani Ojo Vortex Que se ha podido cargar Porque estaba ahí Dando unos saltos Muy muy curiosos Bueno Y ahora este también Va dando saltos Ojo a Vortex Mírale 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 Uy el auto aim Creo que ahí se le ha ido El auto aim Este tío se va cargado La nada buena No No es buena Porque explota demasiado Arriba Fijate 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 Como la ha seguido Ahí Nah Este tío Ya se ha cargado Completamente Teníamos muchas dudas Y las hemos resuelto Ya Este tío Lleva tanto auto aim Como Warhack Chicos y chicas Muy muy claro Así que vamos A para el siguiente Sospechoso Yo creo que ya Entendéis por donde voy Con esta serie ¿No? Quiero que No sean solo Tres repeticiones Seguidas Y ya está Quiero darle una vuelta De tuerca Y pienso yo Que este Podría ser Una serie De bastante No sé Que os podría molar Bastante más a vosotros No sé si me explico Ok pues Insuficiente Insuficiente Llevaba Warhack Llevaba auto aim Y a lo mejor Bani eh Pero se lo perdonamos Va a ser baneado Igualmente Vamos a ver Si ahora tenemos Más suerte Porque Bueno La MP5 Si está en Factory New Podría estar bastante bien Está en minimal wear Pero la compro Es un arma Que se vende Bastante bien Es un arma Que vale más o menos El valor del paquete Suvenir Sigamos Abriendo cajas Nos dan esa UMP Que aquí si perdemos Dinero Y vamos por la sexta Bueno por la sexta caja Es decir El sexto paquete Que nos dan nada más Y nada menos Que una MP9 Destrozada Chicos y chicas Vamos a por el último sospechoso Último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Office Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso De momento no ha matado a nadie Pero si nos fijamos En el resultado Ya sé lo que está pasando Ha comprado Bueno ha pagado Mejor dicho Para subir de rango Esto en que consiste Bueno hay un montón de páginas Que tienen esto Que debería evidentemente Ser prohibido Y es Tu pagas para subir de rango Se explique hace un montón de tiempo Que la forma De subir de rango Más rápida Es la diferencia De rondas Por lo tanto Esta partida Me juego ahora mismo Los huevos Que va a acabar en 16-0 Y lo que hace En este caso sospechoso Es pagar Para subir cuanto antes De ese rango Imagínate que es plata Y quiere subir a global Pues hace eso No pagar A saber cuanto dinero Para subir de rango Lo antes posible Y después decir a sus amigos Mirad soy global Que bueno que soy Así que chicos y chicas Vamos a pasar Todo esto Lo más rápido posible Y os voy a explicar Que es lo que tenéis que reportar Y como hacerlo Porque aquí No lleva Warhack No lleva AutoAIM Tampoco se puede decir Que esté Haciendo griffin Porque no está insultando A nadie No está matando A nadie de su equipo Pero evidentemente Hay una forma De reportarlo Y os la voy a enseñar A continuación Como veis Ha ganado la partida 16-0 Como os había comentado Y la forma De reportarlo Es lo siguiente Chicos y chicas Es Bueno si es griffin Disculpad Lo que quería decir En la ayuda externa Que es lo del manejo Griffin Es lo que trabajo Es reportar Porque aquí pone Bueno El sospechoso Ha tenido una actitud Anticompetitiva Así que por lo tanto Esto es lo que tenemos Que reportar Chicos y chicas Para que le banen La cuenta Pues Así va a acabar El cazando hackers De hoy Depende de vosotros El futuro De esta serie Así que Decídmelo en los comentarios Como queréis que Continúe la serie Porque yo creo Que darle la vuelta Y hacerla Dedicarle más horas A esta serie Va a ser lo mejor Así que dicho esto Chicos y chicas La MP5 Hubiera sido también Muy bonito Nos vamos Con ese MP7 Que ha estado al ladito Una auténtica pena Nos vamos con una glock Al menos Si es Factory New Ojo de Nico De Este Vega Squadron No Nico Este de North Si no me equivoco Factory New Me alegro Chicos y chicas Los comentarios En este vídeo Es muy muy importante Os recuerdo Mañana es 12 horas De Twitch Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!